Música Muy buenas noches maestro, gracias por estar en el canal, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, gracias por invitarme y por platicar conmigo. Con muchísimo gusto. Sé que te preguntan por personajes icónicos, pero quisiera poder abarcar preguntas que la verdad me parecen interesantes, curiosas descubrir sobre cómo es la dirección de doblaje desde su perspectiva en Big Bad Spy Wars, descubrido en la isla de zombies. Pero hay algo que sí te quiero preguntar y tú me dices si es verdadero o falso. Ok, y espero acordarme porque hace mucho de eso. Hiciste la navegación de voz para una producción llamada Teodio Luz Roja, un corto. Claro, con Ventura, Ventura Animation. Sí, sí, sí. Hice esa locución. Bien, bien. Con buena experiencia en esas direcciones de doblaje y también en la navegación de esa producción. Porque también hay otra que me cuesta buena que se llama Milagros, una osa extraordinaria que tú hiciste la osa del payaso. Sí, fíjate que esta de Luz Roja, el director de Ventura Animation es Juan Manuel Urbina. Él es colombiano, estudió animación aquí en Canadá y tiene ahora la compañía allá en Bogotá. Y bueno, es una compañía que está creciendo muchísimo. Están haciendo animaciones para Estados Unidos, para muchas partes. Y bueno, él me invitó a hacer esta narración buscando un estilo muy particular que él estaba buscando en aquel entonces. Y siempre, siempre tiene producciones muy interesantes, muy importantes. Y siempre tienen como una perspectiva. ¿Y cuál fue la otra? La otra. Una osa extraordinaria. Ah, bueno, yo por casualidad en una escala que hice en Lima tenía una grabación pendiente que hacer y entonces me puse a buscar estudios. Dije, debe haber algún estudio en el cual pueda yo grabar una cosa que tenía que hacer para Estados Unidos, porque yo llegaba en la mañana y me iba hasta la noche de un día. Dije, en esa escala puedo grabar. Contacté a dos estudios. Uno de ellos fue Jack Studios. Y pasé a conocerlos, los saludé y todo. Y se dio la oportunidad de que tenían esta producción peruana y ellos me invitaron a participar en ese papel. Y bueno, yo encantado, ¿no? Encantado a lo que me inviten a participar, que sea actuación. Con muchísimo gusto. Hicimos unas pruebas. Este, el proceso es interesante cuando te mandan cosas a lápiz todavía. No es el dibujo terminado. Porque lo mismo con Venturia. A mí me mandan el dibujo a lápiz para tener la idea de lo que se está buscando, tener la imagen clara de lo que se está buscando. Pero es a lo que se llama acá en Canadá y en Estados Unidos, el voice acting. Una cosa es el voiceover y otra es el voice acting. El voice acting consiste en que yo veo a lápiz de lo que se trata. La imagen y la animación no está terminada. Pero platico con el director y me hacen todo el planteamiento. Estamos buscando esto del personaje que nos des esto, que se actúe. Se hacen las pruebas y nos dice, de repente el director nos dice, ahí está, eso es lo que estamos buscando. Entonces, yo lo hago metido en cierto ritmo, que es lo que me mandan con la prueba lápiz. Y ellos terminan el dibujo en base a lo que yo hago. Ya con mis pausas, con mi actuación, con lo que yo puse, lo propuse. Ellos terminan el dibujo. Y esta es la coincidencia. Estas dos cosas han sido voice acting, que es muy bonito. A mí me encanta porque es como se hace el doblaje en Estados Unidos. En Estados Unidos es voice acting. Llaman a un actor conocido, le hacen esta propuesta y ellos lo actúan. Y finalmente el dibujo se termina en base a la actuación de ellos. Por eso, muchas veces la animación se parece tanto al actor al que llamaron, un Antonio Banderas, un Mac Myers, porque lo terminan en base a la propuesta actoral que ellos hacen. Es como hacer una radionovela y entonces el dibujo se termina. Entonces, sobre esa actuación, por eso empata tanto la actuación. Y doblaje, bueno, lo que hacemos en México, ya nos llega el producto terminado y ya se le pone la versión en español. Entonces, esa es la experiencia, muy bonita experiencia. Increíble porque son experiencias únicas. Además, hay que recalcar porque lo más importante es que la gente al conocer trabajos importantes, grandes personajes icónicos que para muchos han crecido desde a los que están trucos. Bueno, yo estoy ya adulto, ya pronto 27 años y he escuchado tus voces icónicas, pero hay que también merecer el reconocimiento porque tú has sido también hot en Toronto para el Radio América, ondas hispanas, voces latinas, chin radio, pero también hay algo que si la verdad me tomé la tarea en preguntar a personas que disfrutan mucho sobre que te escuchan algunas veces cuando está la voz esa para los videos. No sé si estoy mal para la agencia de servicio fronterizo de Canadá, que te escuchan en la voz y te escuchan también en el Museo de Washington, en el Smithsonian. En el Smithsonian, sí. Sí, bueno, son trabajos que van llegando, ¿no? Por muchos lados, a veces porque los productores ya me conocen, porque trabajé con ellos y de repente me llaman o de repente mi agente, aquí en Canadá, él me está mandando pruebas constantemente, a veces son trabajos ya realizados porque él tiene mi demo, él hace la propuesta de distintas voces y el productor elige, dice tal, tal voz, y entonces yo voy directo al llamado. No me acuerdo cómo llegó el servicio fronterizo de Canadá, pero fue muy bonito, ¿no? De estar en la aduana, entrando aquí a Canadá, en cualquier puerto, cuando suena en español, suena mi voz de no traer frutas, no traer animales, no traer todo esto. Y también en la radio, a mí me encanta hacer radio, me encanta hacer todo desde la producción, porque en México estamos acostumbrados a que tú como actor tú llegas, tienes tu guión o lo que tienes que seguir dentro del programa, y afuera está la cabina con tu técnico, tu ingeniero. Entonces tú llegas como locutor, hablas, entrevistas, dices y haces. Pero aquí en Canadá el estilo es que yo manejo los controles, manejo las llamadas y aparte háblale y manejo la computadora. Entonces fue todo un reto porque de repente las computadoras se atontan, ¿no? Y de repente se congelan y tú estás al aire y tienes que componer la computadora y estás en los controles y no tienes audio y no te puedes quedar callado. Y tú sigues hablando, así, pateas la computadora a ver si reacciona. Por el otro lado tienes al teléfono un técnico y vengan a ayudarme que no funciona la computadora y le estás moviendo. Entonces es mucha ayuda a la improvisación, a la agilidad mental, lo cual para los que se dedican a la radio es muy interesante y muy importante estar actualizados. Tienes que ir al día, de repente te atrapan, te atrapan las noticias y tienes que saber qué pasó hoy entre Irak e Irán y qué dijo el presidente de Estados Unidos y qué está sucediendo en Sudamérica y qué conflictos hay y que si Ecuador y que si México y que si Panamá. Entonces para tener cosas de qué hablar y con la actualidad y poder improvisar, entonces hay que estar y cuando estás en la radio te vuelves vicioso de las noticias y de todo, porque de repente también en México de repente tú dices y vamos con la crónica deportiva y hay alguien dedicado a deportes y hay alguien dedicado al clima, pero acá tú haces clima, tú haces deportes, tú haces noticias, tú haces de técnicas, tú haces de ingeniero, haces de todo, pero fue muy, muy bonito hacerlo, un buen entrenamiento fue por 7, 8 años que estuve metido en la radio. Desafortunadamente, pues no, no paga la renta. Entonces tuve que tomar otro camino a caminos donde sí paguen la renta, pero es muy interesante, es muy interesante para un actor, un locutor, desarrollar toda esa etapa de radio. Sí, también para Scott Young, que es una también otro proceso, pero inclusive, no sé si se han fijado a las personas que cuando están en USA, cuando están en Canadá, yo no sé, pero lo tenía que decir, un dato curioso para aquellos que aprendieron inglés y que cuando les daban el inglés sin barreras, que traía el CD, el DVD, el manual y el cuaderno de ejercicio, te escuchaban. Entonces ahí es donde dijeron, esa voz se me hace conocida y me tocó que buscarla, porque hay varios que me decían, oye, esa voz se me hace parecida. Yo dije, vamos a tomar la tarea. Y cuando descubrí que era usted, maestro, ahí en ese aspecto es bastante bueno. Inclusive, hay un manual de medios en lengua española, también que, bueno, también hay para televisión mexicanense, como dicen, lo que dirigía Carlos Fuentes, eso era bueno. Entonces, ¿cómo es de pronto educar a una generación que aprendió un nuevo idioma y que al momento de escuchar los ejercicios se recordaban? Uy, pues yo me acuerdo desde que creo que por ahí de finales de los 80, mediados de los 80, había un programa en México que se llamaba Telesecundaria, que hacíamos telenovelas educativas, y de repente preguntaron, ¿Quién habla inglés? Ah, yo. Y entonces nos fuimos a hacer el curso en inglés. Es muy curioso porque cuando haces televisión y haces tu trabajo, ¿no?, incluso el de la radio o incluso el doblaje, tú no mides el alcance de tu trabajo. Tú llegas, lo haces, te dicen qué tienes que hacer, qué tienes que decir, lo haces, lo graban, páguenme porque de esto como y lo que sigue, ¿no? Y gracias al internet que a partir del 2006, más o menos, cuando se crea Facebook y todo esto, a los actores de doblaje nos sacan del anonimato. Y bueno, es por eso que estamos charlando el día de hoy. Es muy interesante de repente que nos invitan a las convenciones y todo y platicar con la gente y de repente nos dicen es que hemos estado metidos nosotros en el comedor, en la cama, en la casa, con nuestra voz, ¿no? Cuando ellos ven los programas, nos sienten tan familiares porque nos lo dicen, es que yo veía el programa y me iba a dormir o llegaba de la secundaria directo a ver tal programa y ese programa me cambió la vida. Y bueno, no somos nosotros, somos toda la combinación del programa, más nuestra voz y bueno, se hace todo este conjunto. Pero en sí, cuando lo estamos grabando, es un trabajo más, ¿no? Hago lo que tengo que hacer y listo. Y de repente surge años después incluso que resulta ser un programa que vio medio México, que vio medio Latinoamérica y pues ha sido, ha sido muy bonito eso. Y no olvidemos que cuando en el momento en que muchas personas desean pues aprender ese nuevo idioma, pero también te escuchaban, no sé, en el 93 antes de llegar al graduaje, sí debo pues aclarar que hay muchas personas que también inclusive crecieron con Matatena. Matatena Radio Educación Radio Educación el programa de Matatena que buena onda casi no me acuerdo a veces de ese programa en Radio Educación pero yo estaba tocando puertas para empezar a incursionar lo hacía en teatro lo hacía en televisión llegué a Radio Educación haciendo programas distintas radionovelas como actor y de repente una productora me dijo tengo un programa infantil y necesito al host o al locutor central protagónico pues el que iba a llevar el programa me interesa que seas tú yo así como de mis primeros estelares el compromiso de estar ahí era un programa entre comillas sencillo porque había todo un guión que seguir y y lo seguíamos y yo seguía a la productora lo que me dijera y lo 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 hacíamos era todos los domingos me parece y fue muy bonito fue muy bonito estar en ese programa de Matatena que en Radio Educación me abrió las puertas a muchas otras radionovelas que se producían allí y de repente estábamos metidos en todo así es el medio pero fíjate que también puramente son flashback recuerda de mucha gente que ya está en el que que obviamente ya son padres y abuelos y ya son personas por ejemplo que están creciendo y que al momento también de la comida cuando 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 comen una pizza hot pizza hot o mcdonald's hasta inclusive este este programa de Chile que era como una cuenta comercial que era pisco papel pisco capel pisco capel fue muy interesante hacerlo porque yo estaba en México se hizo un casting me hablaron y me dijeron si vamos a hacerlo te quedaste tú y cuando yo lo estaba grabando me enteré yo no conocí el pisco y esto que es una bebida clásica típica tanto en Chile como en Perú y yo dije pero si es una bebida chilena porque que las graba un mexicano que tiene que ver y ahí me enteré que cuando ellos quieren darle un sabor televisivo o distinto internacional a un producto procuran buscar a este sonido neutro mexicano porque les da ese sabor televisivo entonces les da cierta importancia no es el producto chileno para chilenos sino es un producto internacional y vaya se me fueron abriendo las puertas a decir a conocer lo que sucede en Latinoamérica con eso de pisco capel y bueno por supuesto llevo no sé como 15 años siendo la voz de Little Caesars en Estados Unidos en todos Estados Unidos entonces afortunadamente bueno a través de tantos años ya se acostumbraron a mí es impresionante porque digo en 15 años pasa de todo te llenas de repente de trabajo con Little Caesars de repente ya no pasa nada y dices ¿qué pasó? vaya hasta el productor Walt que fue el que yo conocí me contrató y estuvimos trabajando por muchos años hasta falleció desafortunadamente de repente sí se abrió un espacio así de que yo venía constantemente mes con mes uno dos tres cinco comerciales de repente pasaron dos tres meses y yo mandaba mensajes mandaba mensajes oye ¿qué pasó? porque ¿qué pasó con la cuenta? preguntaba y preguntaba y preguntaba hasta que le pregunté tenía una factura atorada y me fui a contabilidad oigan tenemos esta factura atorada ¿qué fue lo que pasó? ay es que ya no nos pasó pásanosla y te sacamos el pago ¿no? ¿y qué pasó con Walt? no pues falleció no puede ser no puede ser ¿cómo? yo ni me enteré este nunca me dijo nada etcétera etcétera pero por fortuna heredé la cuenta ¿no? se heredó este buscaron la continuidad y esto desde desde Little Caesars no no la productora sino desde la compañía y pues seguimos seguimos en eso una anécdota que queda para la historia sí es bastante importante fíjate también hay un importante que la gente sabe dice en el campo del redoblaje aquí tú vas Salvador Najar él habló sobre la importancia del redoblaje anteriormente las películas clásicas no tenían un buen presupuesto y el sonido era tú sabes un poco disminuido por eso el redoblaje el redoblaje ayudó mucho inclusive creo que tus primeros trabajos si no estoy mal yo buscando y fue la carta de 1940 que fue una producción bastante clásica pero también este quisiera preguntarles también sobre el redoblaje de dos personajes fabulosos que tú hiciste el señor gata ni me acuerdo me acuerdo son son redoblajes chéveres por ejemplo bueno aparte de combo pero también está el redoblaje de joe pantoliano el imperio del sol no ya no me acuerdo fíjate que lo que sucede con mi generación la generación de los 80 90 con los actores nosotros hacíamos el doblaje como un trabajo anónimo entonces a no ser una serie que estaba en ese momento al aire como que si relacionábamos que estábamos grabando para esa serie pero eran pocas no porque grabábamos a destajo y de repente tú entrabas hacías una grabación y si te decían esta serie se trata de tal pum 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 pero como no estaba al aire y pasaba después en algún otro país no llevábamos la bitácora de decir ah hice tal personaje en tal episodio de tal serie o participé en tal película era como cualquier trabajo llegábamos grabábamos firmábamos nos pagaban listo lo que sigue pero de repente si llegábamos me acuerdo mucho porque yo estaba empezando con los snorkels lo dirigí a chucho barrero y esta serie está al aire yo quiero estar haciendo vocecitas alguna voz hice no sé qué capítulo no me acuerdo qué personaje pero estuve allí los pitufos por ejemplo también era una serie que estaba al aire y a mí la tala hizo siempre al pitufo vanidoso y en la última temporada por alguna razón que ya ni me acuerdo no pudo continuar y el señor colmenero me llamó a mí me dio el personaje de pitufo vanidoso y lo relacioné esta está al aire otra serie que estaba al aire era hunter en vivo una serie policía buenísimo me dieron a mí un coprotagónico en dos capítulos duró el personaje hasta que lo mataron y lo relacioné pero en aquella compañía que se llamaba teleespeciales había cuatro o cinco cinco o seis salas entonces de repente tú ibas a un llamado y de repente entrabas a otro porque necesitaban un actor llegabas grababas firmabas y te ibas no sabes ni cómo se llamó la serie cómo se llamó la película el chiste es que grabaras porque él se iba engordando el cheque de la semana y listo pero no llevábamos esa bitácora para publicarlo ahora en Instagram que veo a los compañeros que están en Facebook acaba de doblar no les puedo decir qué proyecto por la confidencialidad pero ya vieron tal película tal y tal y tal no en aquel entonces no había Instagram no había Facebook nadie nos conocía entonces era cuestión de grabar mucho trabajar mucho para que saliera un cheque muy gordito uy qué bueno inclusive ese episodio bueno esa película de los pitufos celebran la navidad es un ícono un ícono total sí pero obviamente ya cuando salieron esas películas creo que yo ya vivía aquí en Canadá entonces ya a mí ya no me tocó fíjate fíjate que también muchos este aman para la cosa es que usted siempre se ha destacado para fechas especiales está la navidad y está en Halloween ahora Canabra que es bastante chévere porque es una producción muy buena además creo que en Aura Canabra mire yo aquí tuve a un actor de Aura Canabra no sé si recuerdas al señor Pins Norbert Weiser Norbert Weiser es el actor alemán bueno que es el retirador de la actuación y que lo hizo Alejandro Reyes que es un par de cáncer que me pareció chévere esa participación tuya también que tú hiciste maravillosa así que como es de pronto que te recuerden por personajes icónicos además pienso yo pienso yo de que tienes pues excelentes por ejemplo los insertos de laboratorio de estar personajes destacados en bichos y si está el gol de el insecto la cantidad eso yo yo lo ve desde el saltamonte acostado pues en la hoja es es muy curioso porque de repente nos llaman y resulta que que hacemos personajes de una sola línea que se vuelven icónicos así como el cantinero de de bichos este hay uno muy interesante que es el tiburón de Toy Story que sale con el sombrero de 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 Woody hola soy Woody todos fuera de la cama jajaja dame mi sombrero es una frase que dice el tiburón y todos la recuerdan todos recuerdan esa escena y esa frase y es todo lo que dice el tiburón ahí muere el tiburón jamás vuelve a salir pero todos lo lo recuerdan ¿no? entonces es bonito tener esas participaciones que de repente bueno así es el azar y te recuerdan por ellas es que son personajes también icónicos yo sé te recuerdan por el andro de 17 pero hay también uno en particular no sé si sepa la gente que tú hiciste en la película de Tony Jerry el anillo mágico al gato a ese personaje y el del casca no es el de pera sí el del casca sí me acuerdo vagamente de esas películas sí pero hace mucho mucho tiempo hace mucho inclusive hay un documental chévere que me pareció súper increíble que se llama ¿cómo se hizo Blancanigal? eso pues ya ya fue en el 2001 ok wow seguramente porque yo pertenecía al equipo de Don Francisco Colmenero que grababa muchas o si no todas las cosas de Disney en esta compañía que se llamaba Grabaciones y Doblajes que nosotros le decíamos Estrellita y era lo interesante de aquella época que yo creo que sigue funcionando pero un actor pertenecía al equipo de un director hacías equipo y yo en algún momento a Don Pancho Colmenero le dije oiga gracias por apoyar mi carrera y por invitarme él me dijo no manito no tienes nada que agradecerme yo también te agradezco que hayas ido a los llamados porque el hacer equipo era que el señor Colmenero te llamaba para un doblete para un bombero uno hombre 25 que sale al fondo al siguiente día te llamaba para los pitufos te llamaba para un casting te llamaba para un estelar para una serie luego era bombero 25 enfermo muerto muerto 2 y tú ahí estabas tú pertenecías al equipo entonces tú ibas y un ambiente ibas al ambiente y así como ibas al estelar ibas al ambiente ibas a hacer una línea ibas a hacer 30 ibas a hacer todo pertenecías a su equipo y entonces cada director tenía su equipo en el cual confiaba y mientras tú le cumplieras a esos equipos por cada director pues te asegurabas el trabajo andabas corriendo de un lado a otro pero ahí estabas entonces ese debió haber sido el caso que de repente nos llamó para alguna producción de Disney claro si tú lo haces firmas vámonos no sé qué fue pero ya lo hice bueno es una referencia que yo sé que con Panchito Colmenero hiciste es que hay dos personajes afroamericanos que la verdad me parecieron increíbles porque Panchito si no estoy mal interpretó el papel de Mal con X pero Elijah Mohammed que fue el personaje que hizo Al Freeman Jr y tú hiciste a Pete que fue Oldu entonces me parece algo interesante porque las voces estuvieron increíbles y además pues chévere destacar inclusive eso la gente me va a matar si no te digo de que tu gran trabajo como Mojojojo en la primera temporada fue maravilloso si divertido ese personaje de Mojojojo que esas series de Cartoon Network comenzaron en series de 5 minutos y apareció ese mandril y yo le puse voz pero sin pensar en lo que va a pasar si no le llamamos cubrir al personaje que habla dos cosas entonces no había quien lo hiciera lo hago yo de repente la serie se convierte en serie de media hora y de repente Mojojojo se convierte en uno de los estelares y habla durante todo el capítulo yo sin pensarlo le puse una voz que me lastimaba me cansaba mucho entonces termino ronco después de hacer no sé cuántos capítulos y digo no pues la casa pierde si yo me quedo ronco el día de mañana o en la tarde que hago si me quedo ronco entonces dije bueno mi día económicamente tiene que salir entonces voy a hablar con la directiva que me den un dinero yo me dedico a hacer esto una mañana en la tarde me voy a descansar para el día siguiente poder a trabajar y no me mandaron al carajo aquí no hay arreglos económicos pues tomen su personaje porque el dinero que yo necesito para meter platos de comida a mi casa si no sale de aquí sale del otro lado así es que con permiso y era lo que te decía en el momento que tú estás grabando no sabes qué va a pasar con esa serie es una serie de un mandril ahí que sale a mí qué pasa y lo mismo pasó con Sailor Moon y con algunas otras series que en el momento dices los monitos gritones que ya no te van a llamar porque no me llame yo sigo trabajando eso no es problema los actores no somos dueños de las voces somos recurrentes y los directores procuran que sigamos siendo los recurrentes a cierto personaje pero si no con permiso aquí hay que meter dinero para que coman mis hijos de una manera u otra así es que chao muy buena pero estoy sincero maestro por último ¿cómo define su trabajo en una palabra? comprometido comprometido con mi trabajo con mi carrera con mi profesionalismo con todo lo que implica hacer una grabación tanto físicamente tanto en pantalla como en locución como en teatro con algún cliente comerciales todo esta es mi carrera es de lo que como de lo que vivo gracias a Dios desde hace 40 años afortunadamente es a lo que me dedico y pues estoy comprometido con conmigo ¿no? y con mi carrera nos hemos dado nos cuentan si suelta la frase lo vi con miliciosos con mis 18 ojos también lo vi con mis 18 ojos increíble maestro este es tu espacio para que digas tus redes sociales un saludo para Colombia invita a la gente a seguir tu trabajo gracias muchísimas gracias por invitarme y están invitados a seguirme en Instagram mi cuenta es Genarov con V de Vázquez Genarov Genaro Actor en Twitter también en en TikTok estoy como Genaro Actor y en Facebook me pueden encontrar como Genaro Vázquez en la fanpage por ahí paso por todas las redes sociales y los leo y todo pero este gracias a Dios tengo mucho trabajo y de repente está medio abandonado pero entro y los leo y los saludo y les dejo saluditos y cada vez que puedo escritos porque luego me dicen mándenme un saludo grabado bueno por un lado de esto vivo y por el otro lado es prender el micrófono grabarlo hacerlo bien y mandarlo y de repente no va a dar tiempo pero los leo y gracias a todos los chicos que me siguen a los no sé como 30 mil que hay en TikTok a los igual en Instagram muchísimas muchísimas gracias por por su apoyo salud hasta con globito bueno te muestro como decía después pues con un gran agradecimiento y seguramente a todos los que recuerden al viejo sabroso soy yo bueno es el androide 17 que en lugar de decir voy a acabar contigo viejo asqueroso que aquí lo tengo es voy a acabar contigo viejo sabroso gracias por estar en el canal bienvenido siempre un honor y la verdad gracias no muchísimas gracias gracias por contactarme también aquí estamos siempre que que se pueda porque también ando viajando por fortuna me encanta viajar llega un momento en el que uno puede y puede me refiero físicamente porque de repente son viajes en los que hay que caminar y mientras las rodillas y el cuerpo todavía resista ahí andaré porque llegará un momento en el que no sé tendré que viajar en silla de ruedas espero que nunca nunca pero al contrario muchísimas gracias gracias por la invitación mucho éxito en tu canal muchísimas gracias ahí estamos ahí estamos siempre gracias y feliz semana igualmente muchísimas gracias y hasta luego hasta luego chao chao chao